Bonjour et bienvenue, je m'appelle Géraldine et aujourd'hui je vais vous apprendre des phrases que vous devez connaître en français. C'est parti ! Lo primero que deben saber claramente son los saludos y despedidas. Así que para decir hola utilizamos la frase bonjour, bonjour, bonjour. Esa frase la usamos en el día. A partir de las 6 de la tarde usamos la frase bonsoir, bonsoir. Y para despedirnos decimos au revoir, au revoir. Como lo mencioné en mi anterior video, si aún lo entiendes o no tienes el suficiente conocimiento en el idioma, en este caso en francés, lo más fácil y simple es decir O también puedes decir Si estamos en búsqueda de un lugar, usamos la frase Où es la pharmacie? O también podemos usar la frase De igual forma, debes saber frases comunes como lo son Así que esas son algunas de las frases indispensables que debes saber en francés. Merci, au revoir. Gracias.